Acusan tribus terroristas la venta de candidaturas tanto para presidentes municipales como para diputados locales y federales y culpan a la actual dirigencia del partido en Michoacán encabezada por Carlos Torres Piña y Pascual Sigala. La dirigencia estatal, creo que Carlos Torres Piña y Pascual Sigala han hecho un pésimo trabajo que le está perjudicando mucho al candidato a gobernador y al candidato a gobernador le ha faltado carácter para defender los derechos políticos de los aspirantes que legítimamente confiaban en él por la vergonzosa forma que le han dado a las candidaturas de vulgares mercancías porque hay municipios en las que las han vendido. La senadora Iris Vianey Mendoza, quien encabeza de manera estatal la corriente patria digna, asegura que existen al menos siete juicios de derechos civiles interpuestos por aspirantes de diferentes expresiones internas que no fueron ni siquiera tomados en cuenta a la hora de elegir candidatos. Cita el ejemplo de Tarímbaro y Apatzingán, donde incluso se registraron aperredistas inhabilitados previamente por el INE para contender por un cargo público. Es tan desvergonzada la actitud de los dirigentes que incluso habiendo una resolución del INE donde especifica que hay compañeros inhabilitados, incumplen esta resolución y van e intentan registrarlo, lo que le va a costar al partido dinero, una sanción económica y en su momento amerita un delito electoral con pena privativa de la libertad. Critica el actor de los dirigentes estatales y nacionales del PRD al protagonizar escándalos que no le convienen al partido. Califica de espectáculo bochornoso el uso de helicópteros en el inicio de campaña de Silvano Aureoles Conejo, candidato del Sol Azteca, situación que solo perjudica, según la senadora de la República. Afecta no solo a los candidatos de Michoacán y al candidato a gobernador, sino al PRD en su conjunto en todo el país, haciéndonos ver ante la opinión pública como un partido derrochador con los dineros públicos, mientras que en muchos distritos del país a nuestros candidatos no se les ha entregado ni la mínima propaganda ya anunciada. Iris Vianey Mendoza Mendoza afirma que no renunciará al PRD a pesar del descontento existente. Promoverán el voto por los candidatos PRDistas, aunque no concuerden en que sean los mejores perfiles ni las mejores personas, solo por convicción y congruencia a sus principios partidistas.